You know, it is JM, JM, el exótico, hablándote desde la WRHD, Real Record, jajaja, pa' recordarte que estamos grandecitos, que esto no es un juego de niños, ma, jajaja. Te entregaste toda, toda la noche, tú quisiste ser mía, dime cuál es el reproche, que no digas tonterías, que te deje la bobería, que con tantas palabras te doy haciendo que te ríes, que con caprichitos míos, yo no te hago todo el lío, que te deje la fantasía, que eso no es lo mío, mami. Dime qué pienso, si es que lo tuyo conmigo fue inmenso, que por ratos ando loco y otras veces ando frenso, tú lo recuerdas, estoy buscando que te envuelvas, y el perro suelto ya rompió esa puerta, seguime un paso adelante, o dime si me paso de maleante, quizás algo elegante o tal vez interesante, quién lo sabe, pero quiero decirte algo y lo suave, tus fluidos son mi néctar, mi cáliz, mi jarabe. Que tú me tienes loco, que tú me pones grave, que quiero otra cosa tuya, pa' cogerlo suave, que quiero besar tu cuerpo, el destudo por concreto va, ni uno yo no lo acepto, aprovechemos ese momento y déjate llevar, pa' que veas que las cosas no van mal, o a devorar tu cuerpo al animal, un chorro de casca real, es del que no pudimos terminar, ¿te acuerdas cuando te empecé a besar? Te entregaste toda, toda la noche, te quisiste ser mía, dime tal vez el reproche, te entregaste toda, toda la noche, te quisiste ser mía, dime tal vez el reproche. Que no digas tu feria, que deje la bobería, que con tantas palabritas estoy haciendo que te ríes, que con caprichitos míos yo no te hago todo el lío, que deje la fantasía, que eso no es lo mío. Una mirada y nuestra mente quedan hechizadas, te advierto mami, yo no hablo huevada, mami dime entonces, dime si es que bañadero este bronce, si es que yo sueno el ronco es por el ponce, de culpa muy feo. Yo siempre he sido el guapo, yo nunca he sido el feo, además no me lo creo, si es la salida o el recreo, si es una fantasía o es un sueño lo que veo, pero hoy estamos grandecitos así que háblame claro, que lo que siento es por ti lo disparo, dime si la metemos con descaro. Que ya estoy en la nube, la punta conmigo viene y te sube, te juro que este sueño ya lo tuve, y después pa' que sude, trae un pa' de truquitos no lo dudes, yo quiero que conmigo te involucres, y después pa' otro mundo, con caricia te llevo a dos segundos. Te entregaste toda, toda la noche, te quisiste ser mía, dime cuál es el reproche. Te entregaste toda, toda la noche, te quisiste ser mía, dime cuál es el reproche. No digas tontería, que deje la bobería, que con tantas palabritas estoy haciendo que te ría, que con caprichitos míos yo no te hago todo el lío, que deje la fantasía, que eso no es lo mío. Oye, si no es lo mío, dime tú lo que será, mamá, Euta M, hablándote desde la doble R, Real Record.